¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Creative Destruction Bueno, 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 bueno es el... ¡Uy! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Deja, deja! ¡Es never, es never! ¡Que me huye! ¡Es never! ¡Basta! ¡Joder! Bueno chicos, bienvenidos a una nueva partidita de Creative Destruction Espero que la disfruten y esta arma, moviéndose... ¡Ahí está! ¡Moviendose sola! ¡Es para ustedes! A ver dónde quedé... ¡Mira! ¡El segundo puesto es Nether! ¿Nether? Esperen chicos que creo que el audio... ¿Nether? ¡Ay sí tengo! ¡Estoy haciendo posible! ¡Ay te he escuchado! ¿Cómo? ¡Tírate ya! ¿A dónde? ¡Pero mira el mapa cabrón! ¡Pero otra vez a ojo de cielo macho! ¡Que está muy lejos esto cuando sale! ¡No está lejos! ¡Ah! Por cierto chicos, estamos hablando directamente del juego del juego, porque cuando yo hablo... ...que lo explique Schneider, que yo todavía no entendí... ...que yo todavía no entendí... ...es un hacker profesional macho... ...hacker es una palabra fuerte... ...ehh... ...que diría... ...eh... ...sortudo de los accidentes... ...hacer... 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 ...me quedé ahí... ...hacer... ...queriendo entrar a un colegio... ...hacer... ...nunca te pasó... ...que fuiste a un colegio... ...querías entrar... ...y te dicen... ...no no... ...usted no es para este colegio... ...usted tiene que ir a uno mejor... ...bueno... ...bueno... ...y yo le digo... ...bueno... ...si les voy partiendo a su madre... ...y claro... ...en mis sueños diría... ...tiene que ir a uno mejor... ...porque normalmente la respuesta es otra... ...tengo un problema... ...Nether... ...me dieron... ...granadas de flash... ...lanzagranadas... ...y bombas automáticas... ...¿para qué hacemos?... ...¿las tiro?... ...sí... ...sí... ...sí macho... ...vale... ...las voy dejando por aquí... ... 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 lanzagranadas, pero por si las mojas, eh. No te creas que yo aquí... Lo bueno es que ahora me cambian las armas. ¿Encontraste hacks? ¿Encontraste hacks? ¿Encontraste gente, Neger? Te aviso, Neger, que me estás haciendo bajar y todavía no terminé de lootear, eh. No, tranquilo, tienes 86 segundos. Señor este, eh, chicos, no se asusten, pero no es que le hayan disparado. Que el tipo trata de bajar rápido esa construcción que siempre se... Y ya es la segunda o tercera vez que le pasa lo mismo, macho. Solo que Luna se huyó y no se mató. Exacto. ¿Quieres botiquín o vendas? No, creo que tengo botiquín. Me dejara ver algo, macho. Ah, que esto es un erizo. Qué bonito, macho. ¿También eres, Neger? ¿Admirando el paisaje? Mira qué lindo paisaje, macho. No me llegues a decir que te revivo, macho. Esto va a ser lo mismo. Eh, pero te digo que va a ser una de las partidas más buenas. ¿De dónde caíste tú? De allá arriba. Allá, mira. De allá arriba, mira. Allá. 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 Che, Neger sabe que voy a subir, ¿no? Si, sube. ¿A quién le está disparando? Sube, sube, sube. Es capaz, eh. Mirá que tengo un lanza granada yo, Neger todavía, eh. Un escudo. Balas. Che, ¿estás seguro que...? ¿Dónde caíste, Neger? Porque yo sigo agarrando cosas. Me caí desde arriba, chaval. A ver si te veo. Capaz de hacer los mismos tonterías. No, 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 no. Uy. Me está disparando, ¿no? Si, nunca. ¿Por qué escucho tiros? ¿Está disparando algo, Neger? No. Mirá. Tomás, Neger. Un regalito. De la Madre Francia. Bueno, ya le paro, ya le paro. ¿Quieres vendas? No, gracias. ¿Seguro? En este momento necesito... ...un escudo. Ah, arriba me quedó un escudo, pero sin agarrar. ¿Qué hacemos? Se quedó allá arriba. Tengo... Tengo... Tengo el... Mira. Mira, mira, mira. Y no soy yo, y no soy yo. Se hacía vos. Se cambia solo la alarma, macho. Bueno, macho. Se va a hacer. Y tengo todavía un campo disponible, pero como que está bugeado. Tengo tres botiquines y quince vendas, Neger. ¿Qué hago? Conservalas. Se la muro el hijo de puta. Jajaja. 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 A ver. Apágalo. Es nether. Apágalo. Jajaja. Jajaja. Me cago en tu dice que era con las pardas. Toma Schneider. ¿Dónde cierra esto? Vamos al lago este, primero. Ahí está. Uy, macho. Como cuando se te queda el personaje gobiado, macho. Voy para allá. ¿Dónde vamos? Una vez, Schneider, que yo lo veía a Willyrex jugando a Fortnite, ahora no voy a ver nunca más Fortnite, así que puedo hablar de esto. Que decía, hay que tener la ametralladora al lado de la escopeta y la escopeta. Y yo me quedaba viendo con cara diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? Y ahora entiendo. Vamos a hacer combos, macho. Me faltó uno, ¿no es Schneider? Un barcelero. Un barcelero. Un barcelero. Dime construcción en 60. Y... cierre en país de las maravillas. A ver, tenemos que ir abajo. Bueno, yo queriendo construir y no sé dónde Perdón, quédate con ese, quédate con ese Ah no, que era un arco de fútbol Yo por eso decía, construcción en 60 Qué raro que no venga gente detrás de nosotros Un poquito, madre No, ya nos hubieran matado, macho No los llames Chaval, ¿qué es esto? Oh, una escupeta Ahí está, vámonos Hay un escudo acá arriba, Schneider, si lo quieres ¿Dónde? Acá arriba ¿Viste cuánto nos queda para que nos puedas azonar? ¿Muy lejos? No sé Como que te me vas olvidando el escudo, Schneider Sí, me olvidé Yo ya estoy yéndome Se aprovecha la construcción que hice Sí, estoy en eso Hola puerta, bienvenida a la grabación, saluda Hola puerta Y también la puerta habla de repente, señores ¡Aleluya! ¡Es un milagro! ¡Y la gata también! ¡Toma ya! ¡Dialoga! ¡La puerta de la gata! ¿Sabes que nos va a coger la zona? La gata está ganando la discusión ¿Qué? ¿Sabes que nos va a coger la zona? Sí, ya sé Eh, pero tengo botiquines Y tú, como yo sé Le vendas Y como yo sé que tú agarraste los botiquines Que te dije que agarraban Agarraba, que estamos bien O, no me diste ni bola Que también acá había una posibilidad Atento a los botiquines Que se quedaron al borde de la zona A la izquierda En noreste ¡Uy! El punto Ay, ahí que me agarre Ahí que me agarre Bueno, a mí no Llegué, creo Creo que llegó a tiempo, creo Llego por los pelos, manchester Creo Bueno, sí Llego por los pelos Que sepa que me está acariciando de repente Lejos otra vez La partida de las carreras Se rompe toda la ciudad Se rompe toda la ciudad Sí, pero me parece raro que ¡Gente, gente, gente! Sí, ya me di cuenta Vamos a jugar Porque necesito vallas Por aquí Sama prueba Capaz de ganar y no hacerle ninguna kill Bueno, bueno, bueno Se comentan que es... ¿Te quedaste afuera del punto otra vez? No, apagando las cosas del tipo Pero ya estoy yendo para allá Entonces sí, necesito balas de... ...de... ...la micro UCI y la UCI Esas son de las balitas pequeñas Acuérdate, hazme acordar que tengo un lanzagranadas, ¿eh? ¿Tú? Sí Ah, tenías otro Sí Mira pues, yo cogí uno que tú dejaste Dos lanzagranadas azules al principio de la partida Estaban siendo muy sugerente Hubieron una cantidad de construcciones aquí, Schneider Sabes que tengo construcción nivel 1, ¿no? No sé si te diste cuenta Miedo me da lo que va a pasar aquí Joder Acá la gente debe tener construcción nivel 5, macho ¿De qué estar hablando, eh? Las construcciones de color dorada Disparos detrás de mí Y yo te... ¡eh! vi uno, vi uno, vi uno! ¿Dónde? Sí, 30 Sí, 30 Sí, 30 Bueno, Carlitos ¿Me mataste? Ya ¿Se llamó Carlitos? ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Carlitos Malo pero malo Perverso ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Montaña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Montaña! ¡Montaña! ¡En, en, en, en! ¡Eso! ¡Lanzagranada! ¡No! Ah, se tiró, me va a matar, me re-mato Creo que le viene un compañero por detrás O un enemigo, uno de los Vamos, vamos, vamos Estamos abajo, estamos abajo ¡Fuu! ¡No, no, no! ¡No vamos! ¡Cuidete! ¡Cuidete! ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Desemboqué una granada Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente